La Academia de Producción de Francia entrevistó al Pastor Junior sobre la expectativa de Canal 17. Nuestro Pastor el Dr. Edgar López Bertrand Junior fue entrevistado por la Academia de Producción de Francia con la finalidad de conocer la visión y misión con la que se trabaja en el Canal 17. Las cosas cambiaron. Dentro de la programación, dos veces a la semana, tenemos un segmento muy corto, solo es hora y media, o sea, tres horas semanales, de un programa de jóvenes que se llama Jóvenes en Victoria, una juventud diferente. Entonces, ¿cuáles son ahora los programas con el más éxito? Hay la predicación, pero ¿qué hay más? Cuando nace el canal, después de la predicación, que más llamaba la atención, que era del fundador de esta iglesia, por la manera como él predica con lenguaje popular, temas que todos entendemos, un poco sacados de la religiosidad, vino la idea de hacer un programa de entrevistas. El primer programa de entrevistas en el canal se llamaba La Pura Verdad y lo conducía nuestro Pastor Fundador. Cuando ese programa llega a su tiempo de clausura, yo dije, bueno, esta batuta, este trofeo lo tiene que tomar alguien, pero yo no soy como mi fundador, soy el número dos o tres o cuatro. Y nació un programa que se llama Hablemos, con una característica. Ese programa de entrevistas no confronta a nadie. Luego surge otro, que es ese SOS Inmigración, que es una asesoría que normalmente una persona iría a una cita con el licenciado Reynaldo Albergue y tendría que pagar un fee, un costo por su consulta y nosotros lo hacemos de manera gratuita en el canal al aire, en vivo. Un tercer programa muy bueno se llama Las Maravillas de Dios. Este programa solo cuenta testimoniales. Un programa se llama Cuando Dios Habla a la Mujer, solo para mujeres. Aquellas personas como que les gusta mucho la oración, donde lo presenta una madre de familia, con respuestas prácticas al diario vivo. Uno de ellos se llama Noti Jerusalén. ¿Por qué le pusimos Noti Jerusalén? Es porque la iglesia se llama Amigos de Israel y nos llamamos así porque nos preguntan mucho por el conflicto del Oriente Medio. Nosotros nos llamamos Amigos de Israel porque de Israel nacía Jesús, el Mesías, para el cristiano. Noti Jerusalén da a conocer todas las eventualidades que aquí hay. Por ejemplo, en un día domingo tenemos seis cultos diferentes, seis prédicas todo el día. Siete, nueve y once, dos, cuatro y seis. Pero simultáneamente cuando nosotros lo hacemos tenemos brigada médica, que es una consulta médica gratuita, brigada odontológica, brigada oftalmológica, acá en la iglesia y a través del canal se da a conocer. Caravana de la Alegría hacia Rosario de la Paz. El pasado sábado desde muy temprano empezaron a llegar los hermanos de los diferentes ministerios del Tabernáculo Central al parqueo del edificio Gamaliel para ser parte de la Caravana de la Alegría hacia Rosario de la Paz, donde se presentó al hermano licenciado Roberto Velásquez, quien será el pastor del nuevo tabernáculo gracias a sus diezmos y ofrendas. Bueno, nos encontramos ya en el Tabernáculo de la Paz después de la Caravana de la Alegría y a pesar de la lluvia ya todos los hermanos y nosotros estamos listos esperando ya pocos minutos que dé inicio el sermón que nos tiene preparado uno de nuestros pastores. Los dejo con las siguientes imágenes. Yo me dediqué a la obra hace cuatro años, los cuatro años, hace cuatro años atrás. Yo ya tenía siete años de estar sirviéndole al Señor, pero de estar luchando, de estar siendo necio con el llamado. Dios me demandó a mí dos años antes una entrega al 100%. Pastor, ¿cómo se siente de esta actividad que se denominó Caravana de la Alegría? Feliz, es un gozo tremendo el poder recibir acá a miembros de la mesa pastoral, nuestros hermanos de los clubes evangelísticos, poder estar acá en un preámbulo de lo que será la inauguración de esta iglesia ya el 14 y 15 de julio con nuestros pastores, Pastor General y Pastor Junior. Estamos de fiesta porque este es un preámbulo de lo que ha pasado. Bueno, la tormenta vino a quitarnos un poquito el gran empuje que traemos, pero no nos quitó los deseos. Estamos en Rosario de la Paz, esta es una de las obras que Dios ha permitido levantar y uno siento orgulloso de estar acá. Yo tenía silas de la avenida a esta área de San Salvador. Entonces yo creo que Dios tiene un propósito en este pueblo y la verdad que lo hemos visto. El nivel de párvulos celebró una cena de gala y premió a sus mejores servidores. Que el Señor le bendiga, hoy estamos en el parqueo de Masada y nos hemos venido totalmente elegantes ya que Párvulos de Escuela Bíblica está celebrando su noche de gala donde celebrará a maestros, capitanes y coordinadores. Acompáñenos. El nivel de párvulos de Escuela Bíblica se vistió de gala al celebrar el Día del Maestro donde se premiaron a los mejores servidores. En el transcurso de la noche se realizaron dinámicas y se disfrutó de una rica cena. Cabe mencionar que se contó con una mesa de honor con la presencia de nuestro Pastor Junior quien llevó una meditación. Se finalizó con una oración por el Pastor Jorge Aguirre. Como hermanos y sobre todo, Señor, como un equipo grande sirviéndote en un ministerio como lo es Párvulos, Señor. Díganos, ¿cómo es que se ganó esta bonita medalla? Para la gloria y la honra de mi Señor en una excelencia en el servicio buscando siempre la dedicación para mi servicio buscándole la gloria a Dios y una buena excelencia entregándose a los niños de corazón y sabiendo que de tales es del reino de los cielos entonces entregando todo el corazón y la gloria y la honra sea para Él. El Nivel Salacuna realizó un evento denominado Exposición de Ayudas Visuales. El domingo 27 de junio el Nivel de Salacuna de Escuela Bíblica efectuó una exposición de ayudas visuales para mostrar a los hermanos de la congregación que a sus hijos desde muy temprana edad también se les enseña la palabra de Dios además de los cuidos especiales que ahí se les dan. Muchas gracias hermanos estamos aquí en el local de Cuna donde en este momento se está llevando a cabo la exposición de ayudas visuales es el trabajo de seis meses de todas las servidoras de este nivel con los cuales ellas dan clases a todos los niños que ustedes nos traen así que les invitamos a que hagan un recorrido por ellos y puedan ver el esfuerzo de cada una de las hermanas.